El que es capaz de pasar un MBA es como el que hace un maratón que dice, bueno, este tío tiene realmente unas condiciones de trabajo, capacidad de trabajo, capacidad de ver cosas desde un punto de vista amplio y eso se valora mucho a la hora de buscar, a la hora de encontrar trabajo o, bueno, orientar tu carrera profesional. Gracias.